¡Suscríbete al canal! Los dos siempre nos entregan unos malditos partidazos Pero bueno, Ángel, explícanos ¿Cómo vienen los dos equipos para este partido? Bueno, las Águilas del América se encuentran En la posición número 3 de la tabla general Y los Diablos Rojos del Toluca En la posición número 10 Bueno, sin nada más que decir Sin nada más que añadir, quédense porque les traemos La pasión de la reacción Aquí tenemos la alineación del América Sale con Ochoa en la portería Viene con línea de 5 Conformada por Jorge Sánchez Cáceres, González un poco adelantado Aguilera y al otro extremo Fuentes De medios tenemos a Suárez, Benedetti Richard Sánchez y en la punta adelante Viñas y Martín Un poquito, un poquito Pues ya estamos a nada de que inicie el primer tiempo Estamos esperando el pitazo del árbitro Ah, cállate, deja oír el partido Y comenzamos Vamos a darle Bueno, ya lo habíamos mencionado Me parece que Sambuesa Yo creo que es el mejor revulsivo que tiene Toluca al ataque Me parece que Sambuesa es el que mejor centra De todo el equipo de Toluca Sambuesa genera todos los pases, centros Es la clave del equipo Ahora sí que de Toluca Sí, lo que Ojo, Toluca Tiro Cerca, cerca, cerca Pues Toluca ya tuvo su primer aviso a la portería Pero nada, nada, nada Nada de peligro Pero lo importante es que ya empezó a generar el amen Ya no se quedó tan preparado Sí, ya están tocando más Ya están tocando Cuidado, no Ojo, ojo Sánchez si lo alcanza No, venga, profe Está en la línea Se ve un carajo Jorge Sánchez Sí No le quedó el bluco No le quedó Ojo, viene Sánchez No, ya nada Bueno, por lo menos ya está generando el amen Que no está tocando atrás Bueno, viene Benedetti Es que otra vez de nuevo atrás Vuelvo a lo mismo Vuelvo a lo mismo Y sí, resaltar lo de Cáceres No es bueno que Valdés Por lo de relación con Vincent Jansen Pues ya no puedo regresar Seis meses fuera Prácticamente todo el torneo Será obvio Ojo Ay, qué bueno que se le pasó el bendito balón Si no Ojo con el ataque del Toluca Falta Perreo, perreo Esa y William Me parece que también No pueden estar ahí Segundo 50 del equipo Para mencionar que Güemes Jugó en América Y dio sus buenas jugadas Bueno Así que digamos que buenas jugadas Como que no No, digamos que tuvo sus momentos buenos y malos Sí Lo que me pareció más trágico Para él en América Fue la elección que tuvo En el final de 2015 Con Pumas Sí, me acuerdo La tibia Yo tengo hambre Güey Cuidado Ojo Alguien de Toluca Vuelvo a lo mismo El Oso El Oso González De nuevo El Oso no me gusta la elección Desde el principio Ya lo habíamos dicho Contra Mazatlán No hizo un buen partido Y es por eso que a mí no me agrada No me agrada el Oso González En lo personal Ni González Ni Ramón Juárez Que es el otro central El chico Está bien Le quieres dar minutos a mexicanos A jóvenes mexicanos Está chido Pero hasta un límite No te puedes arriesgar También contra un Toluca Un Chivas Un Cruz Azul A tener una límite No lo puedes aferrar A confiar en ellos Cuando estás viendo Que no te están aportando Nada buena ¿Estás huyendo, piojo? Exacto Ojo La recupera Toluca ¿Qué buena jugada? ¿Qué buena jugada? ¿Qué buena jugada? Pues minutos nueve Mis queridos y mosquedores Pues la verdad Un partido medio trabado En América Ya tuvo una llegada Pero no de peligro Hasta medio campo nada más Realmente no ha generado ninguno de los dos Yo no entiendo por qué el ano no reaccionó y traerlo de nuevo Eso es lo que necesitábamos Necesitábamos un estilo Renato A lo mejor no la velocidad Pero la técnica La habilidad Y la velocidad La tenía Zambuesa Deja la velocidad del colmillo y la experiencia Exacto El colmillo y la experiencia Es muy importante también Cuidado Cuidado Ojo Tiro libre Tiro libre Tiro libre muy cerca para Zambuesa Ojo Cuidado con No sé si le va a pegar Zambuesa Ahí está el dedo López también Ahí Ojo Zambuesa Cuidado Uy Buena parada La cortemos El salvo en América una vez más Ya lo volvemos a mencionar Por poquito Sí Pero América Tiene que salir Tiene que salir adelante Tiene que salir tocando Cuidado aquí Centro Buena Chua Pero quien está en el centro No sé pero pues Otro balón dividido Perdido Ojo Dedo se mete Buen centro Buen centro Pasado 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 Tranquilo Que buena no Parece que Suárez si la gana Perro por favor Falta Falta en favor de la América Minuto 15 Minuto 15 Otra vez mintiendo Minuto 14 14 con 50 53 50 50 ¿Cuál es lo mismo? Bueno Al minuto 15 Ojo Hay peligro para la América Tiro libre Llega centro ¡Gol! Centro ¡Uff! Pues bueno Al minuto 18 Un tiro libre para la América De nuevo No les mientas 18 con 33 18 con 33 Bueno Creo que me parece que está muy lejos ¿No? Para intentar un tiro Bueno veremos Yo creo que le va a pegar Leo Suárez Por el ángulo que está Bueno Le va a pegar Leo Suárez ¡Uy! 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 ¡Gol! 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 ¡Nenco! ¡Gol! 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 Y en pocos minutos Ya va ganando el partido 1 por 0 al minuto 19 con 11 Sí El disparo de Leo Suárez El portero de Toluca rechaza Pero Bueno Esperemos que el VAR no vaya a ser de las suyas Pero Es gol de Viñas Gol de Viñas Me parece sexto gol de Viñas Es sexto gol de Federico Viñas No hay fuera de lugar No hay fuera de lugar ¡Gol! 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 Encontro la del pie Y en este momento aprovecha de buena manera Viñas el rebote Y en este momento ya está metiendo el primero del partido ¡Ay! 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 Y ahora aquí hay que tener cuidado ¡Ojo! ¡Se cae la pelota ahí! ¡Cuidado! ¡No! Gol de Toluca Gol de Toluca ¡Andas valiendo verga! ¡Andas valiendo verga! ¡No te lo puedo creer! Bueno empieza la segunda parte Y pues vamos a ver si América ya logra pues hacerse de la victoria ¿No puede ser buena? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Viene Leo! ¡Ya está en el área Leo! ¡Se olvidó el centro y nadie! ¡Nadie se metió! ¡Nadie! ¡Qué lástima! ¡Lástima! ¡Ni modo! ¡Vamos América! ¡Venga! ¡Si se puede! ¡Nadie! ¡Royan Martínez lesionado! ¡Es lesionado! ¡Esperamos no sea de gravedad! ¡Eh! ¿Qué estamos diciendo? ¡Que América no! ¡No queremos tener un hospital wey! ¡Y volvemos a lo mismo! ¡Jeje! ¡Bueno! ¡Tiro libre para Toluca! ¡Ojo ahí! ¡Porque! ¡Los rematadores! ¡Tiene 5 jugadores Toluca! ¡Así que tengan cuidado ahí! ¡Muy bien América! ¡Muy bien América rechazando! ¡Y esta puede ser eh! ¡Contragolpe papi! ¡Contragolpe! ¡Y al Benedetti! ¡Y me lo tropiezan! ¡Ay! ¡Míralo! 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 ¡Deti retrasa! ¡Porque no tenía con quién! ¡Tapirri! ¡Uy! ¡Esperamos que sea un buen! ¡No! ¡Un cambio horrible! ¡Es alguien que hemos visto que le tira! ¡Elisparo! ¡Uy! ¡Cerca! ¡Qué disparo! ¡Sacó Sánchez! ¡Richard Sánchez! ¡No! ¡Richard Sánchez! ¡Uy! ¡Qué trallazo! ¡Sacó Sánchez eh! Hubo desvío. Hubo desvío del defensa pero aún así no le quita que es un buen tiro. Y el balonazo. Le dan un balonazo a una persona que estaba detrás de la portería. No, pasó un... ¡Uf! Bueno, un poquito alejado del poste pero ya se hizo el intento. Lo va a mandar Zambuesa de nuevo eh. Lo va a mandar Zambuesa. Es que Zambuesa es la que... No, no es. Es del dedo López. ¡Uy! ¡Dios mío santo Cristo! Pasa cerca el balón. Pasa cerca. O sea, voy a lo mismo. Los defensas. ¡Dios mío santo! Y otra vez, Brandon eh. Otra vez hay que tener cuidado con ese chavo. Otra vez el que ganó el gol del Toluca. Sí, se levanta bastante bien pero el remate es descompuesto, muy descompuesto. No, no, no. ¡Ay no, no! ¡Oh my God! ¡No! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Nos salvamos de milagro, cabrón! ¡De milagro, wey! ¡No fue! El cronómetro. Y pues bueno, se acaba. Se acaba el partido mis queridísimos cremones. Pues debutamos con un empate muy amargo. La verdad, siento que América debió de haber generado más. No sé qué pienses tú, pero siento que América le faltó demasiado. Sí, yo creo que desde que América dejó que Toluca tuviera el balón. La verdad es que... Por lo menos no se perdió, que es lo importante. Por lo menos no se perdió. Y a seguir avanzando, América tiene que trabajar mucho mis queridísimos cremones. Y pues nada, pues la verdad, antes que nada queremos decirles que muchas gracias por ver este video. Nos apoyarían demasiado compartiendo el video en todas sus redes sociales. Y pues bueno, ya saben que si les gusta el video pueden darnos un me gusta. Nos apoyarían muchísimo con esto. Y comenten aquí abajo, nosotros vamos a estar contestando sus comentarios. Y pues bueno, aquí con la producción. Y también, por cierto, sigan nuestras redes sociales en Instagram. Abajo les estaremos dejando los enlaces para que nos sigan tanto en nuestras redes sociales del club. O en este equipo del canal. Tanto individual. Entonces, abajo se los vamos a estar dejando para que nos vayan aquí. Y pues bueno, ya esto sería todo. Un triste partido para nosotros, para nuestro inicio. Pero esperemos que en los clásicos vengan cosas mejores. Pues nada más, nos vemos y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!